La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, continúa trabajando en la profesionalización de su fuerza laboral. CEPA clausuró hoy el proyecto de formación de su nuevo personal técnico aeronáutico. Es una acción clave para fortalecer las capacidades y competencias de quienes integran el Departamento de Operaciones. En esta nueva administración queremos crear mejores condiciones en las empresas de CEPA, lo cual es parte de nuestras prioridades. Yo siempre he dicho, nuestro mejor y principal activo, si lo queremos ver como activo, es nuestra gente. Dentro del grupo de jóvenes graduados destaca María Bernal, una salvadoreña que se abre camino en este rubro para desempeñarse como oficial de rampa en el aeropuerto. Nos encargamos de lo que es la seguridad dentro de rampa, mantener el orden. Nosotros somos los que nos encargamos de darle los puestos de asesoramiento a los aviones. Nos encargamos también de lo que es la pista, mantenerla allí en buen estado, ¿verdad? Porque si no es así, como le digo, habría un gran problema con los aviones. Han sido cuatro meses de arduo trabajo, tanto físico como teórico, ya que el trabajo del bombero no se limita a estar en un escritorio, sino que es salvar la vida. Nosotros estamos preparados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para poder atender cualquier tipo de incidente dentro del aeropuerto. En total fueron 22 jóvenes capacitados por CEPA, dando cumplimiento de esta manera a la normativa y regulación aeronáutica y aeroportuaria. Alex Pineda, Noticias Cuatro Visión.